Para todos los petroleros 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 todos los petroleros y conmigo x2 x4 y x4 y x2 x5 y x5 x10 Todos tomaremos Amigos míos, no sé yo Todos tomaremos Con el orgullo mejor cerveza De este continente Con el orgullo mejor cerveza De este continente Seguí tomando nuestra cerveza Cerveza cosqueña Seguí tomando nuestra cerveza Cerveza cosqueña Olvidaremos nuestra tristeza Tristeza sanar Cerveza cosqueña Cerveza cosqueña Cerveza cosqueña Viene amparate Cuidado Oye wt翻at ¿Foemos el gracias deruezo? Ikea Cerveza cosqueña Y ¡Adiós! 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 Cuando me pongo a cantar esta canción tan bonita me acuerdo de Margarita y me dan ganas de llorar ¡Mira, mira, 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 Margarita! ¡Me dan ganas de llorar! ¡Mira, mira, 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 Margarita! ¡Me dan ganas de llorar! Del valle de esta región ella era la va bonita y mi corazón palpita por esta linda mujer ¡Mira, mira, 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 Margarita! ¡Me dan ganas de llorar! ¡Mira, mira, 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 Margarita! ¡Me dan ganas de llorar! ¡Me dan ganas de llorar! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira!